Aquí una vez más en Abriendo la Mañana. Gracias a mis compañeros por invitarme a estar con ustedes. Señores, vamos a hablar de esas redes sociales que tanto están afectando a los jóvenes hoy día en cuanto a su sexualidad y en la edad tan temprana en la que se están insertando. Aunque hay un dato que es importante y es relevante. Los Millennium tienen una característica y es que están entrando a la vida sexual más temprano, pero la vida responsable de la sexualidad lo están haciendo en su segunda adolescencia. Muchos están en las casas, tienen relaciones sexuales sin ningún tipo de compromiso de en un futuro formalizar una relación de pareja, pero están en la vida y en la actividad sexual. Sin embargo, en los barrios que es donde pulula la mayor cantidad de jóvenes y adolescentes, la sexualidad hay como una especie de explosión. Yo estoy súper sorprendida porque de verdad que estaba antes de ayer en una plaza comercial y vi cuatro jóvenes adolescentes con unas edades que promediaban entre los 13 y 14 años, creo que ninguna llegaba a 15, cada una con un móvil y yo estaba sentada justo al lado de ellas y su conversación fue frustrante para mí. Estaban coordinando encontrarse con hombres adultos que le pagaban por la compañía. Jóvenes que estaban como con el permiso de papi porque estoy en una plaza comercial y ellas lo que se estaban era citando con hombres y en un momento me llamó mucho la atención porque una de ellas dijo, bingo, ya llegó, a ese le vamos a quitar tanto y pusieron una suma y eran cuatro. O sea, imagínense ustedes lo que esas jovencitas estaban planificando hacer con ese señor que habían contactado a través de las redes sociales. Hoy día las redes sociales están teniendo una incidencia tan determinante en la sexualidad, no solo de los adultos, sino en la de los jóvenes que están totalmente desprovistos de la formación adecuada para enfrentar su vida sexual. Tenemos que entender y comenzar a enseñar a nuestros hijos a que la sexualidad, somos seres sexuados desde que nacemos, pero la vida de la interacción con otra persona tiene un tiempo y un espacio y estamos hablando de cuando tú cumples la mayoría de edad que te da la posibilidad de escoger y de discernir en cuáles son tus preferencias y tus gustos. Las redes sociales están incidiendo negativamente porque no hay una guía, no hay una orientación, no hay un padre que esté ahí responsabilizado a ver qué hacen sus hijos y con quién interactúan ellos. Mi consejo, mi recomendación es, tienen que tener cuidado, ser precavidos, porque muchas jóvenes y jovencitos se están prostituyendo a través de las redes sociales en su plena adolescencia. El dinero por lo material, por comprarse unos tenis, por comprarse una ropa, por estar a la muda, los está llevando a la prostitución de una manera infernal. Mi consejo es, verifica lo que ven tus hijos para que al final no termines teniendo unos embarazos en adolescentes o enfermedades de transmisión sexual que pudieron evitarse, te lo digo yo.